Hoy, dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores y productores que participó activamente en el cine mexicano. Sin duda, ese recordado por el público cuando formó parte del popular programa infantil Topo Gillo. Por razones que en este espacio relataremos, el primer actor Enrique Rambal lo metería a la cárcel. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal. Activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Raúl Ignacio Spingler Perara, mejor conocido como Raúl Astor, nace un 10 de enero de 1925 en Buenos Aires, Argentina. Perteneció a una familia de clase acomodada, situación que lo llevó a estudiar en los mejores colegios de su localidad. En algún momento el mundo de la farándula llama sobremanera su atención. Situación que lo lleva a trabajar en una estación de radio como locutor. Más adelante, se convertiría en uno de los socios de la estación. Ya para 1957 llegaría a México haciendo pequeños papeles en algunas películas. Más adelante, el famoso empresario Emilio Azcárraga Vidaurreta le pediría que lo apoyase para realizar programas televisivos. De hecho se afirma que Raúl llegó a tener algunas acciones de la empresa Televisa, que en algún momento las vendería. La crítica siempre lo consideró un mal actor, por ello recibió pocos papeles en la pantalla grande. Teniendo pocas participaciones en el celuloide, decidió convertirse en un guionista, donde de alguna manera logró que sus trabajos fueran utilizados en un aproximado de cinco películas. Claro, con el apoyo económico del primer actor Enrique Rambal. En la parte privada y personal, se tiene registro que se casó con la también actriz Chela Castro, esto en 1955, con la cual duró todo lo que le restó de vida. Se dice que ésta también lo apoyaría financieramente para realizar sus proyectos que en su momento fueron poco relituables, dado que la mayoría estaban catalogados como fracas. Raúl Astor se hizo entrañable amigo del primer actor Enrique Rambal, por lo que en algún momento lo invita a una empresa a la cual iba a tener un vínculo directo con el cine. Sin embargo, la falta de experiencia y una mala planeación los llevó pronto a la banca rota, pues no tenían la suficiente liquidez para poder pagar sueldos y salarios de sus trabajadores. Lamentablemente Raúl era el representante de la empresa, pues él firmaba y autorizaba todas las operaciones que tenían que ver con el dinero. A mediados de la década de los 60's, Enrique comienza a tener problemas con el señor Astor, ya que éste no quería rematar los pocos bienes de la empresa. A acto seguido, viendo la negativa de Raúl, decide meterlo a la cárcel, pues tenía documentos que comprometían su libertad. Después de un largo juicio, Raúl Astor salió en libertad y se iría a radicar a Argentina, donde de alguna manera implementó una especie de sucursal de la empresa Televisa. Sin embargo, fracasó dado que el público argentino no vio con buenos ojos el proyecto televisivo. Lamentablemente este gran actor perdería la vida un 22 de junio de 1995 a causa de un cáncer de sopa. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Qué tanto sabes de telenovelas mexicanas antiguas? Recuerda que tienes 5 segundos para contestar. Espero lo disfrutes. ¡Comenzamos! Pregunta número 1. En la telenovela Barata de Primavera, ¿quién era la actriz protagónica? La respuesta correcta es B. Jacqueline Andere. Pregunta número 2. ¿Cómo se llamó la primera telenovela producida en México? La respuesta correcta es C. La respuesta correcta es C. La Constitución. ¿En qué año se produjo la primera versión de la telenovela Corazón Salvaje? La respuesta correcta es C. 1966. Pregunta número 5. ¿A qué personaje interpretó Jorge Labat en la telenovela Yesenia? La respuesta correcta es A. Capitán Osvaldo Lerux. Pregunta número 6. ¿A qué telenovela pertenece esta imagen? Pregunta número 6. La respuesta correcta es B. Rina. Pregunta número 6. La segunda versión de la telenovela Yesenia. ¿Cómo se llamó la actriz protagónica? Pregunta número 6. La respuesta correcta es B. Adela Noriega. ¿En qué año fue estrenada la telenovela Ana del Aire? La respuesta correcta es C. 1974. ¿Cómo se llamó la actriz que interpretó a la villana de la telenovela Rina? La respuesta correcta es B. María Rubio. Pregunta número 10. ¿En la telenovela Los Ricos También Lloran? ¿Cómo se llamaba el personaje que interpretó Verónica Castro? La respuesta correcta es B. Mariana Villarreal. Número 11. ¿En la telenovela El Maleficio, cómo se llamaba el personaje que interpretaba Ernesto Alonso? La respuesta correcta es C. Enrique de Martino. Última pregunta. ¿Qué actriz interpretó a la villana en la telenovela Rosa Salvaje? La respuesta correcta es B. Laura Zapata. La respuesta correcta es B. Laura Zapata.